Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejándome a la herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ahí cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre en la fecha y el día en que fallecí Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejándome a la herida y un corazón a sufrir La herida y un corazón a sufrir De la más corriente Es lo que yo pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada La herida y un corazón a sufrir Cuando ya mi cuerpo Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único Lo único que pido Yo no quiero es Yo no quiero nada Yo no quiero es Yo no quiero es Yo no quiero es Yo no quiero es Aunque yo muera en tus brazos Yo no quiero es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!